El mensaje del cielo recibido por Tomás el 4 de enero del 2020 A mis hijos, edificad fortalezas de verdad, levantad muros de fe, levantad torres de jaspe, porque se acerca la batalla y se acerca el tiempo de probar y limpiar la tierra. Llenaré de mi luz estas fortalezas, fortaleceré los muros con mi fuerza y pondré pendones con mi nombre en las torres de defensa. Delante de cada fortaleza pondré huestes de ángeles para que guarden a los que permanecen en mí y los defiendan, para que no les alcancen las flechas de la palabra envenenada de sus corazones. En los patios de estas fortalezas resuena el nombre de mi madre y se lleve un canto en su honor. Ella se convertirá en una roca y un refugio en tiempos de prueba. A ella clamarán los que la desecharon, y todas las naciones la reconocerán, y todos los pueblos la conocerán. Los bohemios caerán al suelo y pedirán su ayuda, y de los labios de los escarnecedores saldrá el grito. Ella sí es la reina de los cielos, y los escarnecedores traerán súplica a ella, y lágrimas inundarán sus ojos, porque se lamentarán por lo que hicieron. Mensaje a la Iglesia Tú, Iglesia peregrina, acoge la palabra porque es verdadera, y viene de mí. De entre muchas tribus y naciones, elegí a los más débiles y afectados, porque amo a los humildes y a los débiles. Estoy caminando entre ellos, estoy exaltando a los que son pequeños a los ojos humanos. Os he dicho que ellos prepararán al mundo para mi segunda venida. De entre ellos llamaré a los más guerreros. Los fortaleceré y se convertirán en testigos de la verdad. Si alguno de estos guerreros cae, que inmediatamente llame el nombre de mi madre, y se encomiende a su protección. A través de sus manos vendaré sus heridas, y lo levantaré de nuevo, y dejaré que luche de nuevo. A los que se han convertido en sinagoga de Satanás les digo, Habéis cerrado vuestros corazones a mi espíritu, y habéis perdido muchas de vuestras enseñanzas. Vosotros sois ciegos y sordos, y tenéis la palabra de la verdad por nada, pensando que vuestras enseñanzas sin mi espíritu tienen algún valor. Y rechazando a los que fueron enviados decís, Muchos fueron los profetas antes de ellos, Y todo permanece como fue. Esta ceguera proviene de la abominación de la vanidad, la codicia y la hipocresía que os hacen morir. Vosotros, los cadáveres, no entráis vosotros mismos en el reino de los cielos, y dificultáis la entrada de otros. Os advierto y os recuerdo que el infierno es a donde vais. Vosotros que decís, no escuchéis a los que son enviados, no los sigáis, no hablan de parte del que es. Porque somos escribas y la ley. Os digo que en verdad os habéis convertido en ellos. También preguntas quién es el que nos reprende con palabras tan duras, y nos amonesta no con misericordia sino con flagelaciones. Digo, el tiempo de la misericordia está llegando a su fin. Y aunque en la severidad de mi palabra derramo para vosotros infinitos manantiales de misericordia, para ciegos y sordos, pariseos y escribas, ¿cómo os hablaré de otro modo? ¿Llega la hora de Damasco y te has quedado dormido? Como tribu de víboras os estáis ahogando en coloridos desfiles y esplendor. Os burlasteis de los que dirigieron la nación escogida por mí hace ciclos. Y no solo los igualáis, muchas veces en la multitud de malas ciudades, sino que muchos de vosotros los habéis superado en soberbia, influencia y riqueza y todo lo que ellos han elegido, por encima de la verdad. Que oiga el que tenga oídos para oír. Así que puesto que la palabra dirigida a vosotros no ha hablado, que hablen las señales y los acontecimientos. A los que están perdiendo la fe, no os desaniméis. Todos los que estáis perdidos, porque el día de la verdad se acerca. Cuando yo venga, yo mismo quitaré toda apostasía. Yo mismo reuniré a mis ovejas y mi espíritu, derramado en gran abundancia. Llenará vuestros corazones de luz y claridad mental, como no ha habido desde vuestros primeros padres terrenales. Persevera, porque el tiempo está por terminar. Soy el alfa y omega, soy el principio y el fin.